¡Feliz, feliz es tu día! ¡Muy buenos días! Bienvenidos a La Cocina con Luis. ¿Cómo están? Muchas gracias. Recibí mucho feliz cumpleaños. Gracias, Pame. ¿Cómo estás? Bien. ¿Bien? Porque festejé mi cumpleaños con vos y estoy festejando tu cumpleaños con vos. Acá, festejando por primera vez nuestros cumpleaños acá y en vivo, acá en el estudio, que ya ahí hay globos por todos lados. Hoy es viernes, hoy festejamos. Así que, contentos porque ha venido un montón de gente, han venido un montón de amigos y seguiremos festejando seguramente hasta altas horas de la noche, ¿no? ¡Adiós! Hay algo que hacer, hay que festejar los cumpleaños, está buenísimo de cumpleaños. Hay mucha gente que se pone triste, ¿no? No, a mí me gusta, a mí me gusta festejar, siempre me gustó festejar mi cumpleaños. Y hoy, bueno, hoy el número 41, comenzando esta nueva, porque los 40 no, seguís en los 30, ¿viste? A partir de 41 es como, bueno, ya tengo cuarenta y tantos, ¿no? Así que, pero bueno, nos pueden escribir ahí, nos pueden mandar mensajito. Hoy quiero que se comuniquen, pero no para decirme feliz cumpleaños, quiero que se comuniquen porque vamos a tener amigos acá. Viene la gente de Fredo, que va a estar trabajando acá en el piso, va a estar haciendo una torta, va a estar haciendo tragos, nos va a enseñar un montón de recetas de cómo incorporar el helado, ¿no? Que eso solamente sea un, che, pedimos un kilo helado, servimos, no, podemos hacer un trago, podemos hacer estos trifredos que están buenísimos, tiene un montón de cosas que están buenísimas, nos va a estar visitando acá y nos van a estar acá en vivo un poquito más adelante. Así que, ¿qué trajeron? Trajeron un regalo, trajeron voucher, ¿para qué? Para ustedes, para que nos llamen, nos escriban los últimos tres números del DNI y vamos a hacer un sorteo, vamos a traer voucher de helado para que este fin de semana puedan también disfrutar de helado Fredo en su casa, ¿sí? Así que, y nosotros con Pame, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer unas brusquetas, ¿sí? Mirá, te voy a interrumpir un segundo porque es tu cumpleaños, yo te traje, o sea, vos sos un muñeco, pero aparte dices tu muñeco. ¡Ahhh! ¡No! Te hicimos justicia porque tiene un poco más de pelo capaz, y me la mando. Muy bien, gracias, gracias. ¿Lo hiciste vos? ¿Eh? No, no lo hiciste. Ayer estuvimos decorando cupcakes, imagínate. Después de los cupcakes que hicimos, yo me pensé que iba a ser... Y bueno, pero... Está linda. Muy, muy lindo. No, lo hizo una amiga, Jessy, que se lo pedí y que de muy buena onda, le digo, me lo haces a Liz, que he ido para... Lo vamos a poner arriba de la torta de cumpleaños visuales, que está buenísima. Muy bueno, muy bueno, muy bueno. Gracias a nuestra productora Alejandra, que me hizo una torta hermosa ahí. Sí, miren lo que es eso. Hoy explota mi glucemia, ¿no? Pero no importa, es mi cumpleaños. Increíble. Increíble. Miren lo que es esa torta. Bueno. Bueno, buenísimo. Y yo voy a cocinar un poco, ¿no? Y un poco recién le contaba a Adriana, cuando pasamos el pase, esto de que se nos llene de amigos la casa, o que nos... Dice, paso a saludar, paso a saludar. ¿Y qué hacemos? ¿Con qué resolvemos? ¿No? Hoy estamos en época donde tenemos que economizar un poco, tenemos que agarrar lo que tengamos en la heladera, ¿no? Y a veces, bueno, a veces tenemos, a veces no tenemos, pero nos tenemos que dar eso de ingeniarnos un poco, ¿sí? Y empezar a hacer algo como vamos a hacer un tapeo, ¿no? Un tapeo que... ¿No dijimos las redes sociales antes de arrancar? ¿Le querés comunicar a la gente? Porque les dije que escriban para el sorteo, Fredo. ¿Pero a dónde? Escribinos al 1552-7500. Si le pones un me gusta al Facebook o al Instagram, tenés doble chance. Desde ya te aviso. Va, doble. Doble sorteo. Instagram, arroba la cocina con Luis. Facebook, la cocina con Luis. Ya sabés, escribinos que participás por este súper sorteo de Fredo. Mirá, estoy para ir a hacer marabares con las berenjenas. Bueno, vamos a arrancar. Miren, tenía dos berenjenas. ¿Qué voy a hacer? Vamos a hacer estas brusquetas que les contaba. Pero primero, vamos a apurarnos un poquito porque tenemos mucho y tenemos que dar a los chicos de Fredo. Pero voy a enseñar a hacer una pasta de berenjena simple. Algunos dicen, le llaman hummus, ¿sí? ¿Qué hago? Le hago unos tajos adentro de la berenjena, ¿sí? Como si fuera un cuadrillé. ¿Para qué? Para abrir esta, para abrirle y verle ahí la parte de la carne. Ahí, con dos cortecitos, un cuadrillé. Cuidado, no se corten. ¿Sí? Ahí, hay que tener cuidado. Pero yo a mis cuchillos los conozco y ellos me cuidan. Ahí, lo vamos a poner ahí. Le voy a poner un poquito de aceite de oliva para que entre ahí este rico aceite de oliva de familia Zuccardi. ¿Sí? Suelo que está buenizo, bien perfumado, como siempre les digo. Y tengo unos dientes de ajo. ¿Sí? Que los voy a poner así, cortados gruesitos un poquito. Y voy a ir adentro. Voy a pedir unos granitos de sal. Si tenemos alguna sal gruesa, un poquito de sal fina. O la que tenemos molida, no importa. Ahí. Ahí vamos. Miren, así de simple, esto lo vamos a mandar al horno. ¿Sí? Un poquito de pimienta también. Ahí lo vamos a mandar al horno, que se cocine. ¿Sí? Esto lo podemos hacer en la parrilla. Está buenísimo. Si estamos haciendo un asado, ahí, cortamos un par de orejeras, las ponemos en la parrilla y tenemos ahí para acompañarse con una picada, con un queso, va fantástico. Y esto lo vamos a usar también en la brusqueta. Por otro lado, voy a encender acá mi sartencito de hierro. Y voy a empezar... Qué bueno que están estos panes. Son de GDS, ¿no? Son de GDS. Ahí nuestro amigo Víctor que nos hace. Son unos panes que los pueden conseguir en el Bar Yamana, ¿sí? Que se comercializan ahí. Este es de aceituna negra, ¿sí? Este es de nuez. Y tenemos el pan de campo también ahí. ¿Qué sirven? Si no, una baguette, un pan miñón. A ver, todo es válido. Yo lo que voy a hacer con esto es que voy a quemar unos tomates. Vamos a poner unos gajos de tomate. ¿Los va a quemar en la plancha, Luis? Sí, ahí ya está prendido. Ajá. Ahí lo vamos a poner despacito. Vamos a calentar el hierro. Y ahí, te voy a pedir, ¿me picás un poquito de unas hojitas de romero? Y vamos a poner un poquito de perejil también. Este está molestando ahí. Ahí vamos. Vamos a poner estos tomatitos también para ayudarnos. ¿Qué más tengo? Tengo un montón de cosas acá, ¿eh? Miren. Tengo por un lado jamón. Jamón cocido, ¿sí? Que podemos tener. Tenía un pedacito de entraña que me habían quedado. Que habíamos hecho unos bifecitos de carne. También los vamos a cocinar y vamos a hacer una brusquetita ahí con un poco de entraña. Tengo panceta. Tengo unos huevos. Vamos a hacer unos huevos cremosos, ¿sí? Un tip para hacer el huevo cremoso. Batimos los huevos. Le ponemos un poco de manteca, ¿sí? Que esté bombada, que esté derretida. Y ahí los vamos a ir cocinando despacito. También vamos a hacer una brusqueta. Y le podemos poner huevos. Tengo pepinillos, ¿sí? Que están buenísimos. En vinagre para mezclar con un queso crema, ¿sí? Un queso común. El que usamos para desayunar. Mezclamos ahí una cucharada de mostaza. Tenemos un poco de paté que nos había quedado nosotros del que hicimos casero. Con Pame, que hicimos un paté de pollo. Riquísimo. Ahí ya mi RC me decía, pero discúlpame, yo todo eso no tengo en mi heladera. Bueno, pero es la heladera de Luis. Tiene todo. La heladera de Luis va quedando. Nosotros vamos cocinando todos los días y vamos teniendo. Pero son cosas que normalmente a veces tenemos. No tenemos tanta variedad. Yo ahí le tiro más variedades, pero por ahí podemos hacer una. Pero por ahí un queso crema tenemos, un poco de mostaza tenemos, ¿no? Un tomate. Sobre todo es que con el puchito que nos queda, no hace falta tirarlo. Si nos juntamos todos los puchitos que tenemos, y ahí podemos hacer estas brusquetitas que pueden ser totalmente versátiles. Totalmente versátil. Yo voy a ir agarrando este pan, este hermoso pan. Estos cuchillos, si alguno no sabe, los que son, son para pan. Estos son los cuchillos que sirven para cortar bien el pan. Porque si yo lo corto con este y el pan está muy fresco, se me va a hundir. A veces cortamos los panes y nos quedan todos chatitos. Bueno, no es para cortar con un cuchillo filoso, sino tenemos que cortarlo con un cuchillo más dentado. Vienen estos que son para pan. Y nos ayudan a sacar como más prolija. Están buenísimos estos panes, así tipo de campo casero, porque miren, la estructura del pan nos queda una brusqueta bien, bien parejita. Vamos a hacer así. Si la rodaja le parece muy grande, también una opción que, por ejemplo, en el de campo. Ahí está. Vamos a cortar esto. Vamos a cortar una de campo. Lo podemos cortar al medio. Ahí. Ahí. Y ahí hacemos unos triángulos. Sí, para acompañar. ¿Te traes una plaquita, Pame? Sí, señora, acá ya la tengo. No muy gruesos. Eso es a gusto y placer. Este se me fue un poquito la mano. Pero está bueno que la medida que queramos tener, ¿sí? Ahí. Tenemos un mensajito que dice, muy feliz cumple al genio de Luis. Luz, Lu, Lu, Emi, Nati y Yuli desde Puerto Madryn. ¡Oh, qué grande! ¡Qué grande! Gracias a toda la familia ahí. Unos amigos también. Gracias, Ariel y toda la familia por escribirnos ahí. Bueno, vamos a poner ahí unas bluquetas más. Tenemos otro mensajito de Luis que dice, felicitaciones por el programa muy bueno. Hacer una muy buena dupla, Pamele y Luis. Muy feliz cumple a Luisito de mamá y papá. Un saludo a mami y a papi. Un saludo a mami y a papi ahí que nos están mirando. Gracias. Tenemos otro más que dice, feliz cumpleaños. Luis, que lo pases muy lindo. Dora. Gracias, Dora. Gracias ahí por seguirnos. Miren, este. Todos te quieren saludarles. Este tiene las aceitunas negras. Está buenísimo también este pan. Todos te quieren saludarles. Bueno, dale. Voy a mandar otro mensajito que dice, muy feliz cumple, Luis. Que lo pases, que pases un día hermoso. Que seas muy feliz y a festejar. Mercedes. Qué grande, Mercedes. Mercedes es una gran televidente que el otro día la conocí. ¿Sí? Y voy a aprovechar porque ayer justo salí ahí de, estaba por el centro y a los chicos de Taporte Vesprini que me pararon para saludarme y pedirme una foto. Y quería que les mande un saludo porque dice que todos los mediodía nos miran. ¿Sí? Así que un saludo grande. No me acuerdo el nombre de los chicos, pero hay unos genios ahí que ayer me saludaron para decirme que son fieles del programa. ¿Sí? Tenemos, hola, soy Irene de Río Grande, la necochense. Te deseo un muy feliz cumple, éxitos, muy linda la cocina, la miro todos los días. ¿Te acordás, Irene, que... Acuérdense de poner los últimos tres del DNI, así hacemos el sorteo, ¿sí? Así se lo van dejando a producción para que vayan poniendo. Pame, vamos a hacer un aceite para estas brusquetas. Ahora, antes de... Traigo un bolsito de esos. Voy a hacer un aceite para pintarlas, ¿no? Antes de llevarlas al horno, porque ahora es el momento donde le tenemos que dar crocantes, ¿sí? Y saborizarlas, ¿no? Si bien ya están saborizadas, porque son... En este caso hay un pan de nuez, un pan de aceitunas, pero imaginemos que son panes solos, como el de campo, y le queremos dar un sabor, ¿sí? Entonces vamos a hacer... Por un lado, está buenísimo tener... A mí me gusta tener ajo picado, ¿sí? Con aceite ya en un recipiente en nuestra heladera, ¿sí? Eso puede estar ahí. Vamos a un poquito de aceite. Mira, ahí. Lo que pasa es que hoy tenemos tantas cosas en la mesada... Hoy estamos perdidos. Te complica, ¿te hay los mensajes de cumpleaños? ¿Y todos los puchitos de la heladera? Ahí, un poquito de aceite. Y voy a ponerle también un poquito acá de especias. Tengo un poquito de pimentón, ¿sí? Que el pimentón me va a ayudar a darle color, ¿sí? A mis brusquetas. Más que sabor, pero este es un pimentón dulce. Tire todo afuera, no importa. Un poquito de ají molido, ¿sí? Esto me ayuda a darle picor, ¿sí? Y acá, ¿qué tenemos, Pame? ¿Orégano? Tenemos orégano. Orégano, ¿sí? Acá se me va a ir el sabor un poquito de la pizza. Los tomates estos ya los quemamos ahí. Ahora le vamos a tirar... Lo vamos a sacar, Pame, sacámenos en un platito. Le vamos a tirar un poquito de aceite de oliva y le vamos a tirar las hierbas frescas. Y lo vamos a dejar ahí, ¿sí? Con las hierbas que lo aromaticen bien. Mi pincel por acá. Ven, hice este ajito, ¿sí? Este aceite saborizado. Si esto lo dejan un ratito, se va a perfumar aún más. ¿Sí? Ven ahí, ¿me tomás? Ahí estamos. Y ahora con esto vamos pintando nuestro pan. Me voy a ir acá arriba. Va a estar más cómodo. ¿Sí? Vamos pintando estas brusquetas. Entonces acá ya le empezamos a dar sabor. Y ya no es una tostadita de pan cualquiera. ¿No? Es una pan tostadita con un aceite saborizado. Pero después empiezan a decir, che, qué ricas las brusquetas. Y bueno, están estos pequeños tips que a veces nos cambian mucho en el sabor. ¿Sí? Ahí vamos, ¿sí? Ahí le damos una buena pincelada con este aceite saborizado. Ahí, Pame, ya me dejó los tomates. ¿Cómo vienen las berenjenas? Las berenjenas vienen bien, tranqui. ¿Venimos bien? Sí. Bueno, nos estamos yendo a un corte, entonces. Mientras, ahí te vamos a dejar eso para ir al horno. Mientras yo sigo, ¿estamos para ir al corte? Mirá, mirá, tenemos ahí. Oh, mirá a la gente de Yamana ahí saludando en vivo con las pelucas y los gorros. Unos genios los chicos. Esta noche, vamos, aguanten los chicos de Yamana. Gracias, 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 gracias ahí. Gracias, gracias chicos ahí por el saludo. Qué genios todos ahí que nos miran todos los días desde Yamana. Y toda la gente que va a comer, ¿eh? Porque hay mucha gente que va, que lo tiene como el almuerzo del mediodía y me dice, siempre te veo ahí los mediodías en el Yamana. Así que bueno, un beso grande. Gracias, Carla y todo el equipo ahí del Yamana Bar. Y nosotros nos vamos a un corte, ¿sí? Nos vamos a un corte. Me voy pintando estas brusquetitas. Quédense ahí que ya seguimos más con La Cocina con Luis. No lo supe cuando te vi. Sí, sí, sí. Ya lo entendí, bésame a mí. Yo estoy aquí. Tú quieres la luna y yo la busco por ti. Ay, que me has hecho que hasta perdí la razón. Hoy he venido a confesarte lo rico que se siente amarte. Ay, que me has hecho que ya no tengo control. Es como un tsunami de amor que va directo a mi corazón. Yo siento que ese amor es demasiado.